¡Aleluya! Vamos a cantar esta tarde, Rompuyo y dejo estar con ustedes, hoy clausuramos, nos gozamos, nos rebritamos, en la presencia de Dios, así es que... ... 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 y van a profetizar que el maldito licor se llama salabanza en habla de cantar muslim de los trito por tanto se trata de los triunfos de la aburada en la casa del mundo El único que bebes Eres maldito rico Te está haciendo daño Destruyendo tu hogar Te lleva en la pobreza La nieve en la infelicidad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Te lleva en la pobreza También la adversidad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Tu vida es amargada Tu esposa también Los niños ya no tienen Zapatos que usar Hace falta en casa Un pedazo de pan Estruye bendigando Para el maldito rico Hace falta en casa Un pedazo de pan Estruye bendigando Para el maldito rico Por el poder de Dios Puede cambiar tu ser El grupo no lo hará El hombre no podrá El Espíritu Santo Puede cambiar tu ser Todo lo cambiará Y acepta el camino Alguien que diga Aleluya Alguien que diga Aleluya Alguien que diga El maldito licor Te está haciendo daño Destruyendo tu boca Me llena en la pobreza Me llena en la enfermedad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Te llena en la pobreza Te llena en la enfermedad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Tu vida es amargana Tu esposa también Los niños ya no tienen Baja los que usar Hacer falta en casa Un pedazo de pan Estruye la felicidad Estruye la felicidad Estruye la felicidad Estruye la felicidad El maldito licor El maldito licor Todo el poder de Dios Puede cambiar tu ser El grupo no lo hará El grupo no lo hará El hombre no podrá Tener espíritu santo Que descante tu ser Tener espíritu santo 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 Es bastante difícil Humalmente hablando Es difícil Soportar tanta lucha pero gloria a Dios porque no temas ni desmayes yo estaré contigo a donde quiera que vayas dice en el libro de Josué cante conmigo le dan aplauso a Jesucristo pero todos alegros a ver si pueden aplaudir un poco más fuerte que se olviden las palmitas va, va, va un poquito más de monitores de la moneta levántate y vela no estés tan confiado a ver como dice porque Jesucristo y pronto me estará porque si tu veras estás preparando para ir con Cristo a la eternidad como dice para que Jesucristo a la eternidad a la eternidad ahora todo le pones que darte a criar sufrimiento porque el mundo entero se lamentará ahí se vio y el crujir de viento porque las estrellas te conmoverán ahí se vio y el crujir de viento y el crujir de viento porque las estrellas te conmoverán y con gloria a Dios pues allá te enamoran y el transportation y la energía y el crujir de viento y la覆La y la affaking y el crujir de viento y que el crujir de viento y que el tiempo sirve de viento y chief genera El rapto glorioso Por el que Jesucristo lo Los ángeles cantan Con Cristo en el aire Están preparando Un reino eternal Los ángeles cantan Con Cristo en el aire Están preparando Un reino eternal Levanta tus ojos Hacia el odiente Solo el ángeles que varines Y van a esperar El sol se oscurece Y la tierra tiembla Por el que ya se acerca El juicio final El sol se oscurece Y la tierra tiembla Por el que ya se acerca El juicio final Dicen amén Un poquito más fuerte Dicen amén Señor te adoramos Gracias te damos Jesús Alguien puede levantar su mano Y decir gloria a Dios fuerte Si no fuera por el Señor Dice ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? El Señor hermano Si hay un cantri ¿Qué haría yo? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Tengo el honor de verte, Señor mi Dios, Señor de señores, el rey que en todos tendré. Toda venda comenzará tu amor, mi Dios, tan cortadicha de conocerte Jesús. Tengo el honor de verte, Señor mi Dios, señores, señores, el rey de todos tendré. Toda lengua comenzará tu amor, mi Dios, tan cortadicha de conocerte Jesús. Tengo el honor de verte, Señor mi Dios, señores, señores, el rey de todos los reyes. Toda lengua conquistará tu amor. Todo el rey. ¡No se enocia de vuelta, levante su mano otra vez arriba aplaudiendo! Me gusta dejar un buen recuerdo Cámaras grabando por favor Va, va, va Más arriba las manos Un poco más arriba Tengo la villa de conocerte Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señores, señores El rey de todos los pies No leo a confesar a tu nombre Tengo la villa de conocerte Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señores, señores Gracias Jesús El material que llegue por allá Hermano Noé Me mandó una ofrenda muy especial Así lo digo, ¿verdad? Son 50 dólares Me mandó Gracias hermano Por su ofrenda De verdad De verdad Nos sentimos muy animados Cuando la gente Nos aprecia Para nosotros los siervos de Dios Son quetzal, dos quetzales Vale mucho Es muy especial para nosotros Un pan que le regalen a uno Es de gran valor Porque trabajamos para Dios La flecha malval Era un gran siervo de Dios Esto lo escribía hace unos años Esto no fue una historia Fue verdadero Un pastor me dijo Adelante Julio Echale ganas Hay mucho por delante Dios empezando Y me dijo Dios te va a levantar Arrodillate Voy a orar por vos Y me arrodillé Y me profetizó Y te voy a usar Dice el Señor Te voy a llevar Ante las multitudes Dice Dios Y empezó a hablar lenguas Y yo lloré también Pero ocho años después Y me dio tanta tristeza Porque Jalurique estaba súper borracho Tirado en la calle Tenga cuidado El diablo tira flechas El diablo tira piedras Tira palos Pero no le dé lugar al diablo Agárrese de Jesucristo El diablo tira ¡Gracias! 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 Y miraba a la gente bajo el fuego de tu Señor Se saltaban los humedos, huían los demonios Y se rompieron un grito por el Espíritu Santo Pero un día le he venido una fecha de tu amor Esa fue la malvada, traspasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos de mi Señor Unirado por el grado, alejando su condición El Espíritu Santo te llama mi hermano La vida que tú tienes, el Señor la bendará Si tú te recolvías, Él te perdonará Él te restaurará, y de nuevo Él te usará Señor Larga Señor Montaño Señor Montaño, me va a hacer su corazón Cuando el hombre predicaba, se sentía un poquete, ministraba a la gente bajo el dedo del sol. Cuando el hombre predicaba, se sentía un poquete, ministraba a la gente bajo el dedo del sol. Cuando el hombre predicaba, se sentía un poquete, ministraba a la gente bajo el dedo del sol. Cuando el hombre predicaba, se sentía un poquete, ministraba a la gente bajo el dedo del sol. Cuando el hombre predicaba, se sentía un poquete, ministraba a la gente bajo el dedo del sol. Cuando el hombre predicaba, se sentía un poquete, ministraba a la gente bajo el dedo del sol. Cuando el hombre predicaba, se sentía un poquete, ministraba a la gente bajo el dedo del sol. No sé para qué canal, para qué persona trabajan, pero los bendecimos en el nombre de Jesús. Canta conmigo, amarte solo a ti, Señor. ¿Cuántos aman a Jesús? 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 Amarte Amarte solo a ti Amarte solo a ti Y no mi era grande Segui tu cammini Segui tu cammini Segui tu cammini Amarte solo a ti Amarte solo a ti Y no mi era grande Y no mi era grande Segui tu cammini ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Israel los ancianos de Galahad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tó y dijeron a Jefté ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón Jefté respondió a los ancianos de Galahad no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galahad Jefté entonces dijo a los ancianos de Galahad si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí seré yo caudillo o jefe y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices entonces Jefté vino con los ancianos de Galahad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en mispa pueden sentarse es preciosa la palabra de Dios como predico pastor más en kiché o más en español más en kiché ah bueno como yo veo cara de ladinos aquí yo creo que el mío es el pueblo de Amón a la gente en losirstan es que se vuelve a niños que sea Tensión de la paz y recibe a niños que sea Tensión de la paz y que se vuelve a morir también eres preciosa la ciencia la paz y que toda la paz, la paz y que toda la paz y cuando instales la carta con chiquita y cubrir salta chabal chueca para que quine que más le sacamos porque no le caffé mentiras mentirosas hay gente que lleva 20 25 años en los estados y no se les ha olvidar el kiché para capitán en la sala con camioneta y cojo un lugar de marzo de repente se hagan con la ley por camionetas cubierta libre el muchacho de cruz y está libre siéntese y de dónde es usted para la cruz de ni más a san andrés y usted sabía hablar en kiché guau guácanas qué es eso chis no sé no sé hablar qué es eso de repente el bus pega un frenazo pero con ganas y la muchacha le dijo qué dijiste el muchacho dijo perdí un cheque era pilas que era el que era el que era la misma cosa hola no que tal la chapa la edad fijo te bueno el cuento el cuento la que al que hace la fe va a la palabra Sin igualdad, voy a predicar con ganas, pero mírenme, los que están caminando, paseando, siéntense por favor. Yo tengo ojos chiquitos, pero estoy viendo a todos, siéntense. Los niños, si hay niños paseando, si no los quiere usted yo me los llevo, los vendo por ahí. Sí, porque si están paseando es que no tienen papá ni mamá. Las servidoras lindas, mujeres o diaconistas, no sé cómo las llaman, ustedes sean tranquilas, yo me encargo de despertar. Yo tengo valor, yo no me chive, porque no me chive, sino que yo no chive, Dios. Ese es el problema. Pues es al revés, la cama es para dormir, no es para chismear. Y en el culto es para dar gloria a Dios, es para glorificar a nuestro Cristo Si hay alguien que se duerme, por favor despiértanle con cariño Les decía que en Jeremías dice Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes O sea que está hablando la gente que se apura mucho Cuando, a mis hijos de nosotros, se apura a mi tierra de Yeo, de los niños que se apura a mí Cuando ellas escuelan sus hijos, las aves, a la edición de mi familia ¡No! ¡NoVa! ¡Si crees que le da la edición! ¡Gatorce días a la edición de Marte! Después de la gente se le dice, ¡Y nos senten y nos esperamos! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos ríos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer estuvimos en una boda y me gustó, porque el muchacho tenía 26 años. La muchacha 26 años, el muchacho bachillera en ciencias y letras, la muchacha enfermera profesional. ¡Qué calidad maduros! Entonces, a veces se apura uno, ¿con quién me voy a casar? Pero, hermano, no se apure, pero es que Israel y Tom están naciendo más. ¿Cuántas mujeres embarazadas hay? Hay esperanza de que estén naciendo más. No se apure, pero es que un emkin cam, pero es que me va a dejar el tren, va a venir un viejo camión y te va a llevar, pero algo va a pasar. Entonces, no te apures, dice Dios así. Ah, tienen ganas de aplaudir, apláudanles. Entonces, Dios dice así en Jeremías. Tranquilo, dice Dios. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Tranquilo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Sí, señor, pero no estoy aquí. Tranquilo, me estoy aquí. Entonces, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Entonces, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. ¡Abandónate! Igual, muchacha linda, no te apures. Hay patojas que se casan. Ahorita que pasamos en Toto, había una boda, y la muchacha iba delante Jesús hermano con 14 con agua, salí y la cocinó esa para todas se casó mi hijo me decía ese es una oída ese no sabía hacer ni siquiera una torta de huevo todavía ese no sabe cocinar esté tranquilo dice Dios, aguantate no te apresures Salmo 37 dice no te impacientes o sea, tené paciencia esta es la introducción mi mensaje es a usted porque es que dejémoslo en la mano de Dios y el mandioandy le puso los dos y el mandio se convocó incluso se convocó y se convocó no te apresures una piedra y reventársela en la cara. ¿O no le ha pasado a usted? Sí, a mí me ha pasado. Hay gente que de repente... Pero no, dice Dios, dejarlos ahí. Un hombre llamado Galaad, este hombre se llamaba Galaad, tenía una esposa, como todo hombre tenía una esposa. Pero este hombre Galaad se enamoró de una mujer prostituta, una mujer ramera. Yo no sé cómo se dice en K'iche'a, que mujer ramera, prostituta. O sea que cualquiera a Ch'iche'a, cualquiera a Ch'iche'a, cualquiera a Ch'iche'a, que Ruk, yo le digo, no, hay gente que no se sabe después. Se acostumbró, cualquier hombre le da pisto, cualquier hombre se acuesta con ella. Y este Galaad, escuche, mire para acá, mire para acá, este Galaad se enamora de esta prostituta, una mujer ramera, y su comoda. Mirenme a mí, les dije. Eso es mi hogarino, eso a mí, no en la silla, a mí. Es que ustedes son bien curiosos, si pasan la mosca, están ahí rápido. Mirenme a mí. Entonces, Galaad toma a la prostituta, se acuesta con ella, tiene relaciones con ella, y la embarazó. ¿Cómo se dice embarazada? Yuabishó, es lo mismo. De repente, la prostituta dice, Galaad, Galaad, ¿cómo yo no sabía? Es Galaad, más puesta, Galaad. No, más puesta. Y dice, Galaad, ¿galaad que te uno? No, no sé. Un galad, ¿quién? ¿Casapá? No. ¿Catiricó? No. Pero su sarnopis, estoy embarazada. Callaste, estás loca. Sí, estoy embarazada. Ahora, yo quiero que pongas, pongas a pensar en esto. ¿Cómo podría decir, Galaad, ah, si es mi hijo, si con cualquier hombre se acostaba? Imagínense, acaba de acostarse con un incomodo, y ahora le dice a Galaad, Galaad, abuichó acá. Abuichó acá. Cualquier hombre diría, te loco, te acabaste de acostar con don Pascual, y ahora me decís, ¿no? Disculpen si hay un Pascual aquí. No se pongan celoso a la mujer, que es un ejemplo, ¿no? Te acostaste con Pascual, con Juan, con Pedro, con Francisco, y después me decís, abuichó acá. No, ese no es bien. No, pero es que, como es una figura bíblica, entonces, Galaad, subez, está bien, que no es como Pascual, para la vacuna. Nació este muchacho quefte. ¿Y esperas que el hombre de Galat se acogió más rápido? ¿Se ha dicho? ¿Se ha dicho esta historia? No, le hefte, no ha dicho nada. ¿Qué es el hombre de las prostitutas? Eso no es el hombre. ¿Eso es el hombre? ¿Eso es el hombre que le hacía? Y se levantaron los hijos de la mera mujer y le dijeron a la Galaad, Galaad, chate el ubic, hija, matkachlavtach, beshachthunch, mamá, chate el ubic, chate el ubic, chate el ubic. ¿Qué dijo Galaad? ¿Peleó? ¿Se fue al ministerio público? ¿Se fue a los derechos humanos? ¿Empezó a pelear? No, Galaad se hizo un lado. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Alguien dice, gloria a Dios por eso. Pero ¿dónde fue a vivir Jefté, perdón? ¿Dónde fue a vivir Jefté? Eso es lo malo, que cuando salen los jóvenes de la calle, llegó a la calle, se juntó con unos muchachos ociosos, dicen. ¿Qué quiere decir la palabra ocioso? ¿Cómo se dice aquí? ¿Aragán? ¿Qué quiere decir la palabra ocioso? Sí, porque yo no entiendo ni munkotka, kikibanch, kichoch. Echputa, culbat, ishokib, kikitzru, kachorali. ¿Qué sí, canik, kaknik, kaknik, chawilar, kisok, kheruzok, akhtuk? ¿Chate nekisok, kitu no? ¿Chate nekisok, kitu no? ¿Chate nekisok, kitu no? ¿Chate nekisok, kitu no? ¿Chate nekisok, kitu van a arreglars? ¿Chate nekisok, kitu no? 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 ¿Chate nek no puede ser wow y en la calle parece ladino yo no estoy de acuerdo con los hombres que ya tienen 18 o 20 años y y yo no estoy de acuerdo con los hombres que no están en la calle y van a ser por su vida 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 en la casa hay mucho que hacer, yo le doy de comer a los pollos, yo le digo a mi esposa con gusto, porque yo mismo he colaborado, entonces Jefté se fue a juntar con un grupo de jóvenes araganes, bandoleros, vagabundos, jóvenes que no se bañan, tal vez, y luego la alboma de esa orilla cuando se llama, 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 se llama a mi esposa, algunos dicen, brote, otros dicen, mi amor, otros dicen, mamá, otros dicen, querida, mi amor, chula, linda, yo no sé cómo, pero si te dicen, mi amor, por favor, lavate, vaynate, gacho, chalco, pich, rech, chalco, 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 limón, con bicarbonato, chalco, 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 ch No puede ser, señores. 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 No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser, señores. No puede ser. 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 No puede ser, señores. No puede ser. No puede ser. No puede ser, señores. 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 No puede ser, señores.